Trabajamos en acuerdo con el consorcio COSA, que es el que está llevando la gente a estar más la IMA. Bueno, en un acuerdo también toca arenitas blancas. Nosotros tenemos tres frecuencias diarias, 7-10, 12-30 y 7-15 de lunes a sábado, sala de Plaza Artigas, y bueno, y trae mayormente estudiantes de secundaria, y bueno, y también naturalmente trabajadores y gente que viene a hacer trámites al centro. Lo importante es que la línea es regular, que vale 10 pesos, igual que cualquier boleto municipal, y con ello también hemos logrado un acuerdo y un apoyo, tanto del director del ESIO 4 como del director de secundaria a nivel regional, el profesor Diego Fernández, para que los muchachos tengan el turno que abarca la línea de ómnibus. Se comprometió el profesor Fernández a que los estudiantes no encuentren dificultades en alcanzar un acuerdo en sus diferentes institutos educativos públicos en cuanto al turno para justamente que sea concomitante con el servicio de ómnibus. O sea que hay un trabajo conjunto entre la Intendencia, su dirección de ómnibus, ahí Jaime Cáceres, y naturalmente secundaria para posibilitar esto. Pero además los ómnibus son de buena calidad y el precio es el mismo, o sea que la Intendencia sigue cumpliendo con el servicio, simplemente lo terceriza por una cuestión de unidades y por una atención al servicio que no puede llegar a todos lados, pero el servicio se termina cumpliendo, que es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!